El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha impedido el acceso al edificio del Ayuntamiento a un grupo de vecinos que convocados por la plataforma de afectados por las hipotecas se había concentrado momentos antes de iniciarse el pleno que aprobaría más tarde el presupuesto de 2014. La gente de Benidorm vino a Altea a la plataforma que le demos ayuda. Ya el año pasado vinimos al famoso bufete antidesahucios que creó el Ayuntamiento y su ayuda fue nefasta. Fue nefasta que dos personas que vinieron sin ayuda. En la concentración convocada por la PA de Altea había representantes de las diferentes plataformas antidesahucios de la Marina Baixa y miembros de colectivos políticos y asociaciones de Benidorm. El motivo, el nulo caso hecho por el Ayuntamiento a la propuesta que presentaron el pasado 28 de marzo para la adopción de nuevas medidas por el derecho a la vivienda y a la mejora de las condiciones de vida de las familias. El día anterior, el concejal de Bienestar Social, Conrado Hernández, envió un comunicado de prensa donde reiteraba el apoyo del gobierno local a gran parte de las peticiones que realiza la plataforma al tiempo que loaba la política de apoyo a las personas en riesgo de padecer el problema en Benidorm desarrollada por la Oficina Municipal contra los Exahucios y definía nuestra ciudad como el espejo en el que deben de mirarse muchos de los municipios de la comarca que no tienen todas estas ayudas. A la vista está el resultado de esa política porque la policía local recibió la orden de impedir el acceso no solo al salón de sesiones sino a todo el edificio municipal a los manifestantes. Hay que destacar que las sesiones del pleno son públicas. Impedir el acceso pacífico de los vecinos habiendo sitio disponible, después de lo dicho el día anterior por el concejal socialista Conrado Hernández, es cuanto menos para ponerse a pensar. Estamos acompañando así a la PA y también a las compañías por Esquerra Unida y no nos han dejado entrar al edificio de la Ayuntamiento que es un edificio público. Al ple ya no lo hablamos. Por eso hemos presentado una reclamación pública porque nos dejaron entrar. Nos han explicado que no nos dejan entrar para asegurar el correcto mantenimiento y funcionamiento del plenario. ¿Qué quiere decir esto? Que se están criminalizando previamente? Esto es una vergüenza. Me parece intolerable que el día de hoy en el siglo que estamos en este Ayuntamiento de Benidorm no nos dejen entrar a los ciudadanos a presentar una queja con el tema de las viviendas, en el tema de los desahucios y que se nos prohíba la entrada con un montón de policías. El alcalde políticamente y estos policías, algunos tendrán que dar explicaciones, sobre todo el alcalde que es socialista. Un alcalde socialista en nuestro ayuntamiento que al final lo que está es prohibiendo y volviendo a tiempos atrás.